Amor Escribe con llanto, con llanto de corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Daño con daño se paga, eso también aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Yo soy tu nueva pasión, Jasmine, la reina de la Tecnocundia Yo sé que de tus amores, soy la que más te ha querido Pero también que de todas, soy la que más has cedido Soy la que más, más quisiera un día verte volver Soy la que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Daño con daño se paga, eso también aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Daño con daño se paga, eso también aprendí Yo soy tu nueva pasión, Jasmine, la reina de la Tecnocundia Yo sé que de tus amores, soy la que más te ha querido Pero también que de todas, soy la que más has cedido Soy la que más, más quisiera un día verte volver Soy la que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Daño con daño se paga, eso también aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Daño con daño se paga, eso también aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti